Cerrando mis ojos yo te puedo ver En un mundo bello me hiciste creer Un mundo imperfecto donde gana el amor Cuento escrito en estrellas donde no hay dolor Dejaste tu huella y tu inspiración Me enseñaste a volar con la imaginación Tú eres el cielo que quiero alcanzar Y sé que algún día te voy a encontrar Podrán decir que esto es falta de cordura Y sé que tú conmigo ya no estás Te vas así sin prometerme nada Pero sé que al final tu luz mi guía será Tú brillarás Tú brillarás Pienso en tu historia y me deja nostalgia De un tiempo que vuela y no volverá Tu recuerdo se queda en la memoria De los que tocaste con el corazón Podrán decir que esto es falta de cordura Y sé que tú conmigo ya no estás Te vas así sin prometerme nada Yo sé que tú conmigo ya no estás Yo sé que al final tu luz mi guía será Te vas así sinón Y sé que tú conmigo ya no estás Y sé que tú conmigo ya no estás No te vas siguss No te vas así Gracias.